Así es, el 12 de julio de este año entrará en funcionamiento la primera fase de la Ciudad de la Salud. Autoridades realizaron hoy un recorrido para conocer avances de este proyecto cuya construcción, recordemos, inició en la administración gubernamental antepasada. El primer edificio en funcionar será el Instituto Cardiovascular para atender la demanda de pacientes que esperan una intervención quirúrgica. Escuchemos declaraciones del director de la Caja de Seguro Social. El 12 de julio de este año vamos a poner en servicio el Instituto Cardiovascular y Torácico. ¿Qué ventaja tiene esto para Panamá? Por un lado vamos a poder operar más de 100 pacientes que en este momento están en lista de espera en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Segundo, vamos a poder desarrollar el programa nacional para la corrección de las marfonaciones congénicas cardíacas en los niños panameños. Cada año 300 niños nacen en nuestro país con malformaciones congénitas del corazón. Justo la espera para una intervención quirúrgica es una de las críticas de los asegurados a la Caja de Seguro Social, al igual que el abastecimiento de medicamentos. En el recorrido estuvo el presidente Laurentino Cortizo Cohen, a quien pudimos consultarle si acogerá la recomendación de la mesa técnica que evalúa el tema de aprobar la compra de medicamentos cuando hay desabastecimiento crítico. El director Lau reveló que actualmente el abastecimiento está en un 88%. Tenemos nosotros razón o no la tenemos para invocar el desabastecimiento crítico cuando nos faltan las medicinas y el pueblo se está viendo afectado. Por lo tanto, nosotros ya invocamos el desabastecimiento crítico. ¿Cuántos porcentajes de abastecimiento? 88% de abastecimiento. Son dos recomendaciones sumamente importantes. Sumamente importantes permitirle a través de ya una ley que aprobamos nosotros en octubre del 2019, la ley 97 del 2019, que modifica la ley 1, la ley de medicamentos, que con estos procedimientos que voy a estar firmando, este decreto que voy a estar firmando en la tarde de hoy, que establece procedimientos para compras por desabastecimiento crítico, es un paso monumental. Al presidente Cortizo también se le abordó sobre otros temas como las consultorías que se realizan en su administración y también reaccionó a temas políticos. Escuchemos. ¿Qué opinión tiene usted ante lo que señaló el expresidente Ricardo Martinelli, donde le pide a Dios que el próximo candidato presidencial por el partido PRD sea el vicepresidente José Gabriel Carrizo? Mira, cuidado que en esta ocasión se le puede cumplir ese deseo. Cuidado. ¿Cómo responde, por ejemplo, a las consultorías en su administración? Van 213 millones de dólares en plena pandemia. Tendría que revisarlas. La verdad que no las he revisado. Estoy seguro que las que están allí deben ser consultorías importantes. Pero no he revisado el listado de esas consultorías. Declaraciones del mandatario que se dieron durante el recorrido para conocer los avances de la Ciudad de la Salud, que reiteramos, iniciará la atención de pacientes el 12 de julio próximo. Es el informe. Regreso al estudio. Gracias. 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 Gracias.